Hola, buenas tardes a todos. Agradecer la asistencia a las doñas de presidente, aunque falta mucho, que no nos pongan a hacer. En el primer lugar también agradecer al Ayuntamiento, que nos ha cedido hoy sábado a la sala de reunión. Le damos la palabra al delegado del Corfe, Francisco Corbeto. Él va a dar una palabra fiesta y después sí, pero sí. Buenas tardes. Darles la bienvenida a este castillo de Luna. Es donde tiene su dependencia, la alcaldía y alguna asistencia de alcaldía. Fue un castillo de 1.400 y la verdad que es emblemático en la ciudad. Desde 2000, o sea, recuperado para la ciudad de Luna y bienvenido a este, que creo que es un bonito lugar de Rota, en el cual todos los rodeños nos sentimos orgullosos, ¿no? Ante todo, daros las gracias, la bienvenida a Rota y darles las gracias al club de pesca marítimo castillo de Luna y a la federación. Sobre todo a la federación por aportar por Rota, por traer aquí su asamblea provincial y por lo que apuesta por Rota por la cantidad de pruebas que se están haciendo y se van a hacer, ¿no? Cada día nosotros y el club nos esforzamos en que todos los eventos que podamos venir y traer a Rota, pues trabajaremos conjuntamente y en ello estamos, ¿no? Hemos conseguido ya tanto algunos campeonatos como premios a nivel individual y a nivel colectivo de nuestro club aquí en Rota y gracias también a los trabajos que hay del club y de la federación. Decirles que las puertas del ayuntamiento, de la delegación de deportes están abiertas y cuando necesitéis pues estaremos aquí dispuestos para trabajar conjuntamente para la bien de la pesca y del ayuntamiento y del deporte de Rota. Muchas gracias y que la asamblea pues vaya como debe de ir en todo un ambiente correcto y bienvenido de nuevo a Rota. Buenas tardes, darles las gracias a los pacientes y a los pacientes de todo lo que habéis recibido. Hoy os digo que si se ha cogido, si no hay en casa, nosotros, este año digo, yo tengo que ser a Rota. La verdad tenemos un entorno, el ayuntamiento que nos va a jugar con nosotros, tenemos que ir con los ayuntamientos que colaboran con todos los clubes. Con nosotros, estemos. Nosotros, tenemos que jugar con los ayuntamientos, pues no podríamos hacer las cosas que hacemos. O sea, los campeonatos que hemos hecho, los que tenemos, y todo lo que hace a los ayuntamientos que colaboran desinteresables. Así que, darles las gracias y aquí estamos para lo que quieras.